Hola, como si tú, muy emocionada y con mucha nostalgia, pero bien feliz de que ganó Wendy, la Casa de los Famosos. Oye, un premio que se esperaba. Sí, ya se veía venir, pero también dudábamos que Televisa fuera a dejar que ganara, ¿verdad? También teníamos ese miedo, pero gracias a Dios y al público, Wendy ganó. Una gran visibilidad la que le da Wendy el día de hoy. Sí, va a abrir muchísimas puertas a toda la comunidad, la verdad, lo que está de cada quien. ¡Érale! Oye, ¿cómo viste el desempeño de tu hermana dentro de la casa? Pues súper bien, es que ella es así, entonces, tiene muy bonita forma de ser y tiene muy bonita esencia. ¿Qué puedo decir yo? Que la conozco y siempre me gusta estar con ella porque siempre me la paso riendo, me la paso súper bien siempre con ella. ¡Ay, no manches, qué emoción! ¡Mira, mía, ya está! ¿Puedes creerlo? No lo puedo creer todavía. Yo sé, pues. Yo sabía que ella lo tiene todo, como la canción de Podrás Jamás. Oye, y este shupeo con Nicola, ¿cómo lo ves? ¿Qué sientes? Pues yo creo que esto es, más que nada, pues parte del juego de la casa de los famosos, pero, pues lo hicieron muy bien los dos, también Nicola me cae súper bien. De nada, de nada. Gracias.